La Feria Internacional del Libro La Feria Internacional del Libro La Feria Internacional del Libro En esta ocasión el Estado de Nuevo León es el invitado especial, por lo que en su pabellón las publicaciones más recientes acaparan los estantes para que el público en general las conozca y se interesen por ese gran Estado norteño de México, tanto en su cultura, gastronomía como en el arte que desarrolla. Preparamos un programa sobre Nuevo León en donde pudiéramos compartir con los habitantes de la Ciudad de México toda la riqueza y la diversidad cultural de nuestro Estado, no solo desde el aspecto literario, sino también desde el aspecto patrimonial, el arte, la historia, las aportaciones de investigaciones científicas, en fin. Hicimos un programa amplio, creemos que integral, incluyente y sobre todo muy representativo de lo que es Nuevo León el día de hoy. Los integrantes de este pabellón mostraron su entusiasmo y agradecimiento por haber sido invitados a esta Feria del Libro, destacando la labor de las universidades y colegios de Nuevo León, así como diversas editoriales independientes, que junto con Conarte aprovechan la oportunidad para que el norteño Estado mexicano comparta su cultura, sus letras e historia con los ciudadanos de la capital del país. Que Nuevo León es muy rico en términos patrimoniales, culturales, artísticos y bueno, ha sido una gran sorpresa. ¿Qué traemos? Traemos más de 300 artistas, intelectuales, creadores e investigadores de Nuevo León, que de propia voz están compartiendo con los habitantes de la Ciudad de México, los visitantes de la Feria, pues eso, toda nuestra diversidad cultural, nuestra vitalidad, nuestra fuerza como Estado norteño, nuestro potencial como Estado creativo, industrial, creativo, con muchas aportaciones también a la nación en términos artísticos, musicales, por supuesto literarios. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, como espacio cultural, permite reconocerse en el otro y reconocer también a diversidad. Esta feria se podrá visitar hasta el próximo 4 de marzo, en el ya conocido Palacio de Minería. Es el momento para conocer y reconocer la cultura que se gesta en cada lugar y rincón del país, pues esta es formadora, por lo tanto, es un derecho fundamental. Con información de la Oficina en Ciudad de México, Noticias Xinhua. ¡Gracias!